Hola a todos chicos, ¿cómo están? Les saluda Ramiro y en este vídeo quería compartir más de Traffic Master. Traffic Master es una carrera de B Master. B Master tiene distintas carreras para poder generar ingresos realizando distintas profesiones que son bastante pedidas en estos momentos, como es el Traffic Master, creador de contenido, en fin, hay varias carreras digitales. Bien, esta carrera, Traffic Master, es para poder enviar, ser un experto de enviar tráfico, recuerden que el tráfico es muy importante, es decir, las personas, tráfico, a páginas y poder, puede ser páginas de venta o a páginas de captura para poder realizar ventas, ¿no? De productos físicos o de productos digitales o de servicios, ¿sí? De cualquier tipo de negocio, ¿sí? Cualquier tipo de negocio, ya sea una peluquería, un spa, cualquier tipo de negocio, un centro odontológico necesita tráfico, necesita personas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos crear esas campañas de tráfico que vamos a enviarle clientes, personas calificadas a través de Google, Facebook, Instagram, en fin, todas las redes sociales y lo enviamos a páginas de captura, páginas donde vamos a crear todo un circuito, vamos a ir llevando a las personas a distintas etapas, ¿bien? Entonces, eso se trata, Traffic Master, y bueno, quería compartirles aquí está este cupón de descuento que tiene la carrera de Traffic Master, y el precio normal de esta carrera es de 397, y si ustedes están pensando en inscribirse a esta carrera y empezar a capacitarse, a estudiarla, entonces, obviamente, lo mejor que van a poder hacer es inscribirse con este cupón de descuento, ¿sí? Es un único pago de 297 dólares y vas a tener ya acceso a toda la plataforma de B Master, ¿sí? Muchas personas ya están obteniendo diversos resultados, ¿sí? Trabajando para otras personas, enviándoles tráfico, o también para ellos mismos, para poder implementarlo en sus propios emprendimientos, ¿sí? Traffic Master, todo es una carrera que da Jonathan Pinasco, Entonces, les invito a que puedan revisar y utilizar el cupón de descuento que les estoy compartiendo aquí abajo, ¿sí? Y también van a obtener todos los bonos adicionales, el Traffic Tools, las sesiones en vivo de preguntas y respuestas, bien, todos los bonos que se encuentran aquí en la página, ¿ok? Y también lo que es el certificado, es una carrera recomendada porque, pues, es una de las carreras que se están necesitando, más que nada, hoy en día, porque todo es digital, ¿ok? Entonces, si ustedes también tienen algún tipo de consulta, voy a dejarles aquí debajo también el WhatsApp, para que puedan resolverlas, y también lo que es la página con el cupón de descuento. Espero que les haya servido mucho toda esta información. Pueden dejar un comentario también si les sirvió el cupón de descuento. Y nos estamos viendo ya en otros videos para seguir hablando de otros temas. ¡Gracias!